Compañeros, sí, lo que sucede es que hubo un altercado aquí con una persona que quería transitar. Amigo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue la entrevista de estos manes? ¿Por qué andan jodiendo a la gente, el pueblo, compa? Bueno, esto es lo que sucede. Fue un altercado con una persona que iba en su motocicleta y no lo querían dejar pasar los estudiantes. Y entonces hubo un pequeño altercado y el joven que iba aquí con la motocicleta, pues al ver de que lo estaban rodeando los jóvenes, intentó sacar algo de su mochila y vemos que la policía lo ha requerido, al igual que la mochila. Vemos que allá lleve la gente, Darwin, la mochila la lleve la gente para hacer una revisión a la misma. Nos imaginamos que tiene que andar ahí, por lo menos, aunque sea algo ahí para defenderse, porque si hizo el intento de sacarlo de su mochila, nos imaginamos que ha de andar algo ahí. Vamos a ver, Darwin. No, bueno, ya se le entregaron. Al parecer no andaba nada al interior de la mochila. Vemos que ya incluso ya se va. Eso fue lo que sucedió. Ya se han colocado todos los agentes policiales. Miren, compañeros, ya en el Boulevard Suyapa, dentro de poco, entonces se va a estar dando el desalojo en caso de que no se logre tener un arreglo con los estudiantes. Vemos a un costado los policías y a otro costado los estudiantes. Mientras tanto, se da el diálogo entre representantes de los estudiantes y también autoridades policiales. Hasta el momento, pues, solo se les ha indicado de que tienen que desalojar este carril porque están bloqueando el tráfico vehicular y esto, pues, está provocando una situación. Vamos a escuchar en este momento parte del diálogo. Nosotros también, entonces, tenemos que llegar a un diálogo, pues, como te digo, la libre circulación ustedes pueden tomarse, pero sin perjudicar al tercero. Ese es el detalle, hermano, que nosotros llegamos, como te digo, dos meses a tres meses en la misma lucha y no nos han escuchado. Nosotros lo que queremos es que Mateo, el ministro de la Salud, hermano, nos haga la mesa de diálogo porque él es el único que nos hace falta en la mesa de diálogo. Que nos confirme nosotros y nos confirma ahorita en estos momentos la mesa de diálogo, que nosotros soltamos aquí y estamos todos arreglados. Por lo contrario, hermano, no podemos soltar ni una vía ni nada. Bueno, nosotros vamos a reportar al alto mando a ver qué decisiones toman, pues, igual. Ahí vamos a ver qué ellos deciden. Igual ustedes también piénsenlo y hagan el llamado a quien corresponde para que los atienda a ustedes como universitarios y técnicos. Como te digo, con tu comando puedes hacer que escuche, porque vas a ver entre autoridades más grandes que nosotros que pueden comunicar. Si ellos se comunican y nos dan una respuesta, hermano, nosotros soltamos, como te digo, y que la mesa de diálogo sea pronto. Nosotros no queremos tampoco, ya hagamos dos, tres meses en lo mismo y no queremos nosotros aquí seguir. Ok. Excelente, hermano. Bueno, ¿qué va a proceder entonces, comisionado? Nosotros ahorita vamos a reportar al alto mando por lo ellos que están exigiendo que les atiendan. Ya llevan varios meses y no los atienden. Entonces, yo creo que es necesario que alguien de parte de la universidad los atienda. Ahora, entonces no hay desalojo. Por lo momento vamos a reportar, hermano. ¿Su nombre, amigo? Su comisario, Madrid. Bueno, su comisario, Madrid, quien es el que ha dialogado entonces con los estudiantes. Por el momento solo se van a apostar los policías en un sector y también los estudiantes en otro. Van a mantenerse aquí por el momento a escuchar o a consultar qué orden les da el alto mando de la Policía Nacional sobre el procedimiento que van a utilizar aquí en el bulevar Suyapa. Ya lleva varios minutos, varios minutos ya tomado este bulevar, uno de sus carriles. Y han colocado, vemos allá pupitres, han colocado zacate seco. Ya no colocan llantas los estudiantes, compañeros. Vamos a mostrarles por aquí, Darwin, para mostrar porque han comenzado a encender pupitres, han encendido también zacate. Esta vez no colocaron llantas, solo así cerraron únicamente el carril aquí en el bulevar Suyapa. Mientras tanto, mientras eso sucede, vamos a mostrarles también porque hay otra situación allá en el edificio donde reciben ellos clases, que es el edificio de la salud, uno de los edificios recién construidos aquí en la universidad, que lleva tres semanas, escuchen bien ustedes, tres semanas tomado, tres semanas de no recibir clases debido a toda la situación que han expresado aquí los portavoces de este movimiento estudiantil. Ellos, pues, cuando se dio la situación de los técnicos universitarios de enfermería, enfermería también se dio de que el técnico en radiotecnología y el técnico también en terapia funcional, pues el perfil de ellos fue eliminado de servicio civil. Entonces, ellos están queriendo volver a ser parte de servicio civil. Ya tienen el visto bueno de las autoridades de esta institución. Solo faltaría de la Secretaría de Salud. Así se han tomado entonces. Entonces, con estas imágenes voy a regresar con ustedes porque han colocado pupitres, los han quemado y han colocado también trozos de madera de mobiliarios que son, mobiliarios que son, pues, ya viejos que estaban siendo utilizados aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos mantenemos pendientes. Mientras vemos allá que se ha colocado la tanqueta. Vamos a mostrar así, Darwish, rápidamente. Se ha colocado la tanqueta y vamos a esperar un momento para ver si al final va a proceder el desalojo o van a esperar tal y como dijo el subcomisario Madrid, que se iban a mantener un momento esperando. Pero en este momento vemos que avanza entonces la orden es desalojo. Vemos que avanza la Policía Nacional, el equipo de las fuerzas especiales. Vemos que en este momento avanzan junto a la tanqueta, va a haber desalojo. Eso es lo que sucede aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Boulevard Suyapa. Vemos este momento. Vamos a mostrar Darwish las imágenes completamente en vivo. Avanzan los agentes de las fuerzas especiales para proceder al desalojo de los estudiantes de radiotecnología y terapia funcional que se tenían tomado un carril del Boulevard Suyapa. Vemos cómo avanza la tanqueta junto con los agentes. Bueno, le están diciendo, vamos a acercarnos por aquí, vamos a acercarnos por aquí, Darwish, para escuchar cuál es la orden que trae. Vamos a escuchar cuál es la orden que trae. Bueno, ¿qué les han dicho, amigo? No, nosotros si no reaccionan ellos no vamos a reaccionar nosotros. Estamos pacíficos, peleando nuestros derechos aquí. Bueno, vemos que están dando la orden de que avance la tanqueta. Vamos a mostrar imágenes. Vamos a ver, avanza la tanqueta. Entonces, avanza la tanqueta hasta donde están colocados los pupitres. Donde están colocados los pupitres que les habían prendido fuego para apagar los mismos y proceder al desalojo. Bueno, vamos aquí, Darwish. Vamos, vemos cómo avanza la policía. Los estudiantes se mantienen y vemos que no hay gas lacrimógeno como en otros tiempos. Vamos a esperar entonces. Se detienen los policías. Se detienen los policías porque se han colocado los estudiantes. Se colocan enfrente de la tanqueta para evitar que la misma avance. Vamos a seguir mostrando imágenes. Al parecer, pues, la intención que traía la policía es el desalojo para estos estudiantes que tienen tomado el boulevard Suyapa, aquí frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto es lo que sucede. Vamos a seguir esperando. Vamos a ver. En este momento dice el conductor de la tanqueta policial de que va a avanzar a apagar las llantas. No son llantas, son pupitres los que han colocado en esta ocasión una protesta. ¿A Nariva? Pues, que... Compañero Luis, Anariva. ...que está enfrente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, ahí vemos cómo les lanza el chorro de agua para apagar las llamas de los pupitres. Vemos por aquí, Darwish. Sí, dígame, licenciada. Pero es una injusticia también lo que están haciendo los policías en contra de los estudiantes. Es una injusticia. Aquí todos tenemos derecho a protestar y ahí andan hasta con mochilas, hombres, son estudiantes. Y ahí andan protestando por la espalda de sus padres. Son estudiantes. Porque son universidades aquí responsables. Y nosotros aquí le hacemos el llamado a la Policía Nacional también para que sea sensata, porque ellos no son delincuentes, son jóvenes estudiantes y no es correcto. Créame que no es correcto. Luis, continuamos con usted porque la tanqueta está procediendo a echarles agua. Bueno, y apagan también. Apagan también las llantas y todo lo que hayan incendiado ahí para poder regenerar esta toma. Le hicieron que pasaran más de tres años de clases para después decirle que no aceptan. Ojo, pati, pati, ojo, pati, avanza la policía. Vamos, Anariva, avanza la policía. Último momento. Último momento. Gracias, gracias. Así es, avanza la policía. Vemos en este momento lanzando agua a la tanqueta para apagar el fuego que habían encendido a los pupitres los estudiantes. Ya prácticamente han apagado en su totalidad los pupitres que estaban encendidos. Vemos que ha rociado agua y aún así los estudiantes se mantienen aquí en el Boulevard Suyapa. Escuchamos los cánticos y escuchamos también de que no se van a mover. Colocan más pupitres. Darwin, vemos aquí las imágenes. A pesar de que los han rociado con agua, los han bañado. Vemos aquí que están prácticamente bañadas estas jóvenes. Y así no se detienen. Amiga, venga por aquí. Bueno, no quieren hablar. Vamos a tratar de acercarnos también a Kevin para que nos comente más sobre esta situación que se está dando aquí en el Boulevard Suyapa. ¡Solo es agua! ¡Solo es agua y nos quieren quitar nuestros derechos! ¡No podemos permitirlo! Bueno, escuchamos, escuchamos aquí. Vemos cómo sigue rociando agua la tanqueta para poder apagar los pupitres que están encendidos sin poder liberar el paso vehicular aquí frente a la universidad. Vemos que lanza agua a la tanqueta y los estudiantes pues siguen, no se apartan, no se quitan. Siguen avanzando, la orden es seguir avanzando y desalojar a los estudiantes. No hay otra orden, es la única que les han dado las autoridades de la Policía Nacional. Vemos aquí cómo algunos pues se enfrentan cuerpo a cuerpo ya, Darwin, se enfrentan cuerpo a cuerpo con los agentes policiales. Vemos algunos jóvenes que no permiten pues o no quieren dejar avanzar a el equipo de fuerzas especiales de la Policía Nacional. Vemos aquí el avance, vamos a escuchar por aquí, creo que... ¿Qué meten los amigos? Bueno, bueno, vamos por aquí, Darwin, mostramos imágenes lanzando agua y empujando a los estudiantes. Así se está dando este desalojo, solamente que ya no es como antes, ya no se utilizan el gas lacrimógeno, solamente los empujones y la tanqueta, eso es lo que están utilizando para desalojar a los estudiantes. Vemos que se resisten, se resisten los estudiantes, no permiten que sigan avanzando los agentes policiales. Vemos que para allá se va otro grupo para intentar desalojar a estos jóvenes que se han mantenido aquí en este bulevar ya por más de una hora en esta manifestación, como ellos nos argumentaban, es por derechos que están en esta manifestación, situaciones de que los han apartado de servicio civil y otras áreas. Bueno, vamos por aquí, nuestro compañero Darwin Rodas, que casi se cae debido al agua que están rociando aquí desde la tanqueta y vemos de que avanza ya el desalojo de estos jóvenes, completamente mojados. Bueno, venga, coméntenos, ¿qué opina usted de esta situación? Uy, pero no me agrada. Bueno, bueno. No pueden apagar el fuego, no es necesario que estén mojando a los compañeros, si quieren apagar el fuego allá. Pero, ¿por qué están mojando a las demás personas a las orillas? O sea, eso no se puede. Bueno, vamos por aquí Darwin, vamos por aquí porque vemos que ya comienzan los agentes a quitar ya el pupitre, las ramas y el zacate, ya lo están quitando, vemos aquí que ya van a comenzar a desalojar a los jóvenes. Bueno, si ya prácticamente podemos decir que ya los jóvenes que colaboren, pues ya prácticamente ya los han desalojado, por lo menos en un 50%, podemos decirlo así, porque ya les han apagado prácticamente el fuego, pero aún así se resisten, aún así se resisten y siguen aquí esperando pues o intentando detener de que los puedan desalojar en su totalidad. Vemos de que esto es como el gato y el ratón, esto es como que intentan ellos pues hacer la fuerza, hacer la fuerza por lo más que puedan resistir, porque solamente están utilizando agua y empujones, así los pretende desalojar la policía nacional. Hace tiempo que no mirábamos situaciones como esta. Kevin, bueno, al final la policía les ha lanzado agua y la orden es desalojarlos. Bueno, creo que no era necesario este tipo de acciones, creo que son unas acciones que la policía o quien haya tomado o mandado a estos agentes policiales, creo que no es la forma en la que quieran callar al estudiante solo por exigir sus derechos. Creo que todos tenemos el deber y el derecho constitucional para exigir lo que nosotros pidamos. Sí, habían llegado un diálogo, ¿verdad?, que se les iba a permitir hasta cierto tiempo, sin embargo vemos que la policía avanza o intenta ya desalojarlo. Exacto, creo que ya se había tenido un diálogo, que nos dieran un tiempo, exigir más nuestros derechos, que vinieran más medios, poder denunciar este tipo de acciones, pero lastimosamente usted mira, están tirando más agua, están golpeando mujeres, creo que no es la forma en la que un gobierno debe de reprimir a un pueblo pues. Sí, bueno y aquí la respuesta, reiteramos Kevin, es únicamente del doctor Matthew. Claro, aquí solo el doctor Matthew es el único que falta para esta situación. Mire cómo están empujando a las mujeres, o sea, creo que esta forma no es la correcta. Están golpeando mujeres, están, creo que es una forma de denunciar y de decir por qué lo hacen, por qué quieren reprimir al pueblo. Creo que estamos de una forma pacífica, pero lamentablemente usted mira, hombres golpeando mujeres, creo que no es la forma correcta, creo que es una forma de denunciarlo y creo que es repugnante esta situación que están haciendo estas autoridades policiales, creo. Bueno, a empujones prácticamente los han hecho retroceder a los jóvenes que se mantenían en esta protesta frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vemos cómo a empujones, a patadas, y eso es lo que se está dando aquí, vemos cómo resisten de cierta forma los jóvenes debido a que ya los han hecho retroceder en gran parte y en este momento ya prácticamente comienzan a lanzar piedras, comienzan a lanzar piedras los jóvenes hasta donde están los policías. Miren ustedes, ya los han hecho retroceder prácticamente en su totalidad, podemos decir de que ya han liberado de cierta forma aquí el bulevar Suyapa. Bueno, y lanzan piedras los estudiantes. En este momento también gas lacrimógeno, hay lanzamiento de piedras y se ha lanzado también gas lacrimógeno para tratar de dispersar a los jóvenes y también comienzan a lanzar agua. Vemos que la tanqueta comienza a rociar agua hasta el interior de la universidad. Vemos por aquí, Darwin, vamos por aquí, Darwin, vemos aquí también a los agentes lanzando piedras y también lanzando, vemos allá el gas lacrimógeno en el portón de entrada, ahí Darwin, el gas lacrimógeno, bueno, ahí vemos que también ya se ha lanzado gas lacrimógeno para desalojar a los jóvenes. Ya la policía prácticamente tiene el control de este carril del bulevar Suyapa. Los han desalojado ya los jóvenes desde el interior de la universidad, lanzan piedras, es lo único que les queda porque han sido desalojados por la Policía Nacional. A empujones lanzándoles agua con la tanqueta y también con gas lacrimógeno han sido desalojados los estudiantes de las carreras de radiotecnología y también terapia funcional. Vemos que lanzan, siguen lanzando piedras. Los jóvenes se resisten desde los, adentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lanzando piedras mientras los agentes policiales se defienden con estos escudos plásticos. que son especiales para este tipo de situaciones. Esto es lo que sucede. Han desalojado, ha tomado el control ya la Policía Nacional con los agentes antimotines que son los que son especializados en este tipo de temas, en este tipo de conflictos. Vemos como un estudiante sale, vemos como salen los estudiantes a lanzar piedras para poder de cierta forma pues responder a los policías después de que fueron desalojados desde este carril del bulevar Suyapa, el cual estaba tomado por varias horas. Habían colocado pupitres, les habían prendido fuego y en este momento pues ya la policía ha apagado el fuego y ha tomado el control de este bulevar. Mostramos aquí imágenes para que ustedes puedan observar la situación aquí en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vemos las imágenes desde el interior. Los estudiantes pues lanzando piedras ya han ingresado en su totalidad, podemos decirlo así, al edificio donde ellos reciben clases. El edificio de la salud es este. Vemos que siguen lanzando piedras, siguen lanzando piedras los estudiantes. Entonces, bueno, es un número bastante reducido de estudiantes que está lanzando piedras a los agentes que están en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos por aquí, Darwin, vamos por aquí para evitar que los alcance una piedra. Bueno, porque es esta la situación que se reporta a esta hora de la tarde aquí en la universidad. El desalojo de estos jóvenes a empujones, lanzándoles agua con la tanqueta y también con gas lacrimógeno. Así fueron desalojados estos jóvenes que mantenían tomado el boulevard Suyapa. Vamos a mostrar imágenes. Seguimos, miren ustedes. Ya prácticamente se ha convertido ya como en los viejos tiempos. Bueno, esto es lo que ha sucedido. Bueno, vamos a mostrar aquí también, compañeros, porque el equipo de HCH ha resultado afectado debido a que una piedra ha impactado contra la cámara de nuestro compañero Darwin Rodas. En el momento cuando se daba el desalojo, en el momento cuando se daba el desalojo, pues, una piedra alcanzó la cámara de nuestro compañero Darwin Rodas, la cual vamos a estar mostrando en este momento para que ustedes la puedan observar. Una piedra, pues, ha impactado en el equipo de nuestro compañero Darwin. Gracias a Dios que no, pues, lo perjudicó en la parte física solamente el equipo, porque vemos que se dirigía hacia su rostro Darwin. Bueno, vamos a seguir mostrando imágenes porque sigue el enfrentamiento. Esto ya se ha convertido en un enfrentamiento de los estudiantes que están desde adentro de la universidad, mientras que los policías se mantienen en la parte de afuera y están lanzando, pues, piedras. Esto es lo que están haciendo. La policía regresa las piedras que los estudiantes les lanzan y la tanqueta, pues, les lanza agua al verde que se asoman por uno de los portones. Esto es lo que ocurre, compañeros. Lo dejo con estas imágenes para que ustedes puedan dar mayores detalles. Gracias.